Antes agradecer al señor alcalde Carlos Marzo Molino por invitación. Un aplauso para el señor alcalde, por favor. Que se escuche fuerte, no hay que ser más bien favorito para todos los niños de la ciudad de la ciudad. Míralos, ustedes 100% que están aquí en la ciudad por acá. Y si estaban con la gente de la gente que hubo ahí, que hubo ahí, que hubo ahí estar aquí en todos ustedes. Y vamos a decirles un poco, un poco de producción fuerte. ¡Que viva los carnavalos, señores! ¡Que viva la maestra! ¡Seguimos para la monta, sus papeles! ¡Seguimos para estos nuevos mandadores! ¡Así que siempre, chicas, la vamos a seguir por ella! Y vamos a ver la cinta de corazón de fuego, maestro. ¡Dónde cierta! ¡Ale, la mamita, la mamita! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!